El equipo está formado por Mancela, por Hugo, y por mí, un celular, ¿eh? Bueno, el tejido cartilaquenoso da sostén y forma el armazón de ciertos órganos. También le da superficie articular a los huesos. Y cuando hay un feto, el esqueleto está formado por cartílago y después se forma en el hueso. Existen tres tipos de tejido cartilaquenoso, que es el tejido cartilaquenoso y el hilo, el elástico y el fibroso. Los condroblastos son células multinucleadas que están presentes durante el desarrollo cronario. Estas células tienen la función de pavocitar y remueven las células y sustancias tracelulares durante la controgénesis. La controgénesis es el proceso de la creación del tejido... ¿En esa imagen se ven los controgéns? ¿O qué es? ¿En esa imagen se ven los controgéns? ¿O son los dos demás? ¿Son comunicados? ¿Son close piloto? ¿Ok? ¿O tiene que veríamos ese esquema? Los cronoblastos son células que se encuentran en la superficie del carquílago y son células con núcleo ovalado, con citoplasma vasofílico su función es sintetizar sustancias intracelulares y son unas esquemas Los condrocitos son cronoblastos ya maduros que rodean a la matriz y son células redondas con citoplasma vasofílico y con núcleo redondo secretan proteínas y los glucosaminos que forman la matriz extracelular y con citoplasma vasofílico y es una imagen de los cronoblastos de arriba así es de la forma ovalada los condrocitos que se ven acá El pericondrio es un conjunto cartilaginoso denso que está formado por dos capas una fibra externa y otra capa condrógena interna la capa fibrosa está compuesta por fibroblastos y fibras de colágeno y la capa condrógena está formada por condroblastos y por condrógenos y la matriz cartilaginosa permite la reducción entre sustancias entre los vasos sanguíneos y el tejido conjuntivo Y bueno, tenemos que ver lo que es la matriz territorial la cual es, bueno, como podemos ver en este esquema es la capa que rodea a los fondrocitos que es como, si pueden ver, como la sombra que se ve alrededor este, bueno, está rodeando a lo que es un grupo isofeno más adelante vamos a ver qué es y está, es una red de distribución aleatoria de fibrillas de colágeno tipo 2 y bueno, aquí tenemos lo que son los grupos isógenos que los condrocitos tienen la capacidad de dividirse por mitosis que como pueden ver, pues aquí se están dividiendo y lo que los rodea sería la capa, la matriz territorial y pues lo blanco sería la capa, la matriz interterritorial y bueno, la línea blanca alrededor del condrocitos se le conoce como cápsula Entonces, los grupos isofeno están como grupos de condrocitos? Ajá, pero están en un pase, están divididos, están por mitosis La matriz interterritorial, lo que está afuera, no sé Sí, lo interterritorial es como si hubiera lo blanco que estaba afuera y lo territorial es la sombra alrededor de los grupos isógenos Y bueno, aquí tenemos la matriz interterritorial que está compuesta por ácido hialurónico, ácido condrolinsulfúrico y colágeno tipo 2, como podemos ver es aquí en la capa, como les decía y bueno, aquí podemos ver los condrocitos en la fase de mitosis que es formando los grupos isógenos y el cartílago hialino, que es un poco translúcido a comparación de los otros que vamos a ver más adelante y pues para poderlo encontrar también es que veamos la presencia de las lunas en los condrocitos que es como esto de aquí, aquí hay dos condrocitos y pues bueno, tenemos lo que es como que lo que sopra, por así decirlo y este, presencia del pericóndrio que existe acá abajo que hemos mencionado el compañero Miguel y bueno, este tenemos el cartílago hialino que es el que habíamos mencionado ahorita, ¿no? es que está, como podemos ver, en la parte de la periferia y bueno, lo que lo habría es el pericóndrio y pues es un tejido con mayor presencia en adultos y tenemos el cartílago elástico que su principal característica es que presenta gránulos de lastina en la latina, en la matriz interterritorial que sería, pues como esos pequeños puntitos que se pueden ver como, bueno, como grumitos en medio de los... a ver qué, bueno, pues sí, ¿qué va a pasar? pasó, ¿no? son, o sea, lo que no son los condrocitos son, son como pequeños, grandes y son grandes de ataque y bueno, tenemos el cartílago fibroso que es un cartílago que se caracteriza por no presentar grupos isógenos este, y son agrupaciones de lagunas y condrocitos este, pero en esta forma se van a alinear de esta manera como podemos ver aquí ya tienen, bueno, tiene forma lineal y, pues no se distingue el pericondrio que, pues como lo mencionó es una composición por tejido conjuntivo dente y, bueno, tenemos el tejido 12 que es un tejido conectivo especializado este, cuya matriz extra celular se encuentra calcificada y, pues bueno, tenemos sus principales funciones que, pues es protección, sostén de los órganos del cuerpo reserva, este, de diversos minerales como principalmente el celiacal y, placas para, para músculos que, que, palancas, perdón que nos sirven para, puede ver, que tienen mucha fuerza y resistencia y, cubrir la médula ósea que, de esa cavidad se le conoce como cavidad medular bueno, ahora vamos a ver lo que son los ociositos en esta parte voy a avanzar, voy a... decirles las características voy a avanzar para mi proceso en mi mañana y voy a regresar, así que pueden volver a... bueno, pues los ociositos son... emiten las prolongaciones para comunicarse en las células vecinas este, bueno de la misma lámina que podemos ver en el hueso y, este, a través de los canalículos óseos y, pues como podemos ver, aquí están los ociositos estos presentan lagunas y son los... eh... si me equivoco son... bueno... iba a llegar más pequeño y, bueno, tenemos el osteoblasto estos derivan de las células osteoprogenitoras y se encuentran situados sobre el periósteo y endostrio del hueso estas dos capas el periósteo es la capa más externa del hueso y el endostrio es la capa más cercana a la médula ósea este... produce fosfatasa alcalina y otras proteínas, eh... de la matriz ósea no tienen lagunas y se encuentran en la... en la periferia de la matriz ósea eh... bueno... aquí los podemos ver entonces... y, bueno, pues esta sería la médula ósea no... ah... sí... matriz ósea sí, lo voy a decir y, bueno, tenemos el osteoblasto que es una línea de defensa del tejido óseo se forma a partir de monocitos y estos ayudan a degradar la... la matriz ósea cuando hay fracturas bueno, en casos de fracturas y sintetizan los iones estos son los más grandes y podemos verlos aquí y una característica es que son multinucleados como podemos ver aquí cuatro y acá hay otros más y... y... bueno, pero que son los únicos ¿los osteoclastos no tienen lagunas, no? no ¿los osteoclastos no tienen lagunas, no? ¿los osteoclastos serían los más grandes? ¿son los más grandes? falta dos... ¿cuál de acá está el mole? pues ya empezando con Matriz ósea que literalmente es todo el hueso en la parte de adentro en la parte de afuera es la sustancia fundamental del hueso, es la que le imparte resistencia a la compresión y tracción, tracción por los músculos, también cumple con tareas metabólicas que eso se los voy a explicar más adelante y pues es la almacenadora de calcio fundamental del organismo. Se divide en dos que sería la matriz ósea orgánica que principalmente está formada por colágeno tipo 1, igual que en uno colágeno de las fibras de colágeno que ya conocemos, proteínas óseas y proteínas glucanas y la matriz ósea orgánica que está principal, o sea es la mayor parte del hueso, o sea el 65% y está hecha de sangre en orgánica. Bueno, se llama la clasificación macroscópica de esos tipos de huesos, que es el hueso esponjoso y el hueso compacto. El hueso esponjoso tiene forma de espículas óseas finas en su interior, o sea son como trabéculas y hay espacios, en los espacios puede haber tejido matriz óseo, dependiendo del hueso. El hueso compacto es una masa ósea dura y sólida, se encuentra en la periferia de los huesos, o sea en el exterior, el esponjoso sería como la periferia de los huesos. ¿Ya le puedo cambiar? Bueno, aquí vemos una foto de huesos esponjoso, pues se ven pues si hay muchos espacios, este es el hueso, este es el hueso y hay pues espacios, en las, en las, en las, en las trabéculas. Y bueno aquí más de cerca, aquí se ve el tejido hematopoietrico entre los huesos pocosos. Y pues así se ve el hueso compacto, que pues se ve muy diferente de pocosos, y tiene trabéculas, y bueno aquí están las rodillas por, por las células, por este sitio. Bueno la unidad básica del hueso compacto se llama osteono, también se le puede llamar sistema de habers, este, está constituida por las unidades óseas que son concéntricas, forman, son como tubulares, entonces como, bueno, forman sistemas tubulares. Este, y los sistemas tubulares, bueno, los canales de habers son el conducto central de la oscura, porque son tubulares, y con frecuencia hay un vaso sanguíneo 2, no puede haber más, por qué no se miramos. También hay nervios, y bueno, su función principal es el transporte de nutrientes, oxígenos y productos de metabolismo nervioso, ya que, bueno, en el hueso no se, no pueden como desplazarse las células ni los nutrientes, no es fácil porque es, pues alguien medio. y bueno, aquí se puede ver una estriona, que es esta parte, no sé si pueden hablar de los dominillos, y bueno, en el canal principal, que es el canal de Huesman. Este, hay otro tipo de canal que se llama canal de Huesman, que es conductos transversales entre las cuestiones, este, atravesando las dominillas óseas, sirve para la comunicación entre estas, entre las cuestiones, bueno, entre las dominillas, perdón, este, permitiendo la comunicación de los vasos sanguíneos que pasan por el canal de Huesman, o sea, igual para transportar nutrientes los vasos sanguíneos que pasan por el canal de Huesman, o sea, igual para el canal de Huesman. Gracias. 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 una trabícula de hueso esponjoso y aquí se ve el corte histológico estas serían las trabículas que son como redondas y los penales de patrón por último los canarículos son los conductos más estrechos del tejido oso que conectan a las lagunas y ses próximas como mencionó antes mi compañero, los osteositos se prolongan por los canarículos y por ahí se comunican y como los nutrientes en el tejido no se difunden a través de la motriciose porque aquí ni siquiera es permeable ni nada los canarículos se sirven también como medios de transporte para los nutrientes son los más pequeños, los que llegan a todos los lados y como aquí se ve en la letra C está en mi campo dentro del anículo todo esto igual es una osteona en la letra A es el conducto de cables el principal ¿como sí? Ustedes son los estudios de médula la primera que es la médula roja que se halla enteramente dentro de los huesos y pues es en el centro cuando los procesos de hematopolisis tienen un lugar es donde se produce la sangre con el tejido sanguíneo a partir de las células madres la misma foto que les puse anteriormente pero bueno para que quede bien tejido hematopoyético y la médula os amarilla que estos madres activen hematopoyeticamente la mayoría de las células que tiene son alipocitos y la forma principal de médula ósea es la calidad modular de los adultos y pues como tienen alipocitos es el primer de la célula de energía los padres tienen más médula ósea roja porque están como produciendo sangre y están en desarrollo y produciendo defensas y todo eso entonces tienen más médula ósea pero como van creciendo esa médula ósea se cambia por médula ósea esa médula ósea roja se cambia por médula ósea es la médula ósea roja se cambia por médula ósea roja